En zona del Catatumbo, tropas de la 30ª Brigada capturaron a alias Cuatropilas, integrante de la Red de Apoyo al Terrorismo y explosivista de la columna móvil Antonia Santos de las FARC. Alias Cuatropilas, quien tiene orden de captura número 504 por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo y financiación al terrorismo. Lleva seis años aproximadamente dentro de la estructura, encargado de la fabricación de explosivos e instalación de campos minados que han afectado a la población civil en los cascos urbanos y zona rural de los municipios de la región. Alias Cuatropilas está sindicado de participar en la incineración de cinco tractomulas el 20 de julio de 2012 en la vía que conduce de Cúcuta a Ocaña y la instalación de 17 minas a los costados de la misma vía, las cuales pretendía activar esperando el ingreso de la fuerza pública.